Pues muy buenas chicos y bienvenidos a la guía de mamorras de profundidades sanguinas. Vamos a estudiar todas las tropas, cómo funcionan, qué cosas son importantes a tener en cuenta y cómo manejarlas y pequeños trucos para que las piedras os sean mucho más amenas. Entonces vamos a explicar cómo funcionan los jefes y nada, en definitiva, para que podáis aprender a hacerla bien, sin ningún problema. He tardado un poquito más en sacar esta porque tampoco las pude exprimir mucho en la beta ya que estaban bastante bugueadas y ahora que sí podéis usarlas y demás y ver cómo también las hacen los profesionales, pues os traigo todo lo que he aprendido, todo lo que he visto, como la gente profesional lo ha hecho, para que vosotros lo entendáis y también podéis aplicarlo a vuestras piedras, que seguro que os sirve, estáis haciendo piedras bajas como piedras altas, que siempre ayuda el conocerte el encuentro. Así que sin más, vamos a ir comenzando. Siempre me gusta empezar con la ventaja que tienes por ser de esa curia en específico, ya que esta es de los Benzir. La ventaja que tiene los Benzir es que hay ciertas cajas a lo largo de la mazmorra que tú puedes activar si eres Benzir. Después de un tiempo de castillo se activan durante unos 30-40 segundos y todo lo que esté en un rango de 40 metros que muera, que sean tropas y que no sean esbirros que invocan otros enemigos, te otorgan un buffo que se acumula durante un minuto de daño y sanación. Si tienes a alguien que es Benzir, pues sí que es una buena idea hacer los pulls de tropas acorde a estas cajas. Por ejemplo, justo al empezar hay una, pues normalmente tú sueles pillarte solamente la tropa del principio y después te pillas la siguiente, pero si tienes a alguien que es Benzir, pues sí que te puedes rentar ser un poco más codicioso, pillar un poco más de tropas para usar esa cárcel y así ganar un buffo de daño para que la siguiente tropa te sea mucho más sencilla y tengas ese aumento de daño que es muy muy considerable. Conforme entramos en la mazmorra, la primera tropa que tenemos son los maestros de caza y los bailarines de niebla regios. Los maestros de caza simplemente van dejando trampas en el suelo que si tocas el AOE hace bastante daño en un área y cuando mueren esas trampas directamente puedes pisarlas y no ocurre nada. Y los bailarines de niebla tienen dos habilidades importantes. La primera es la que van invocando pequeñas espadas que le ayudan a combatir, solamente están vivas un tiempo con lo cual puedes incluso ignorarlas, pero sí que tiene que estar pendiente en tanque de pillar agro en ese momento ya que aparecen después de la tropa. ¿Por qué? Porque este bailarín aparte tiene una habilidad llamada estocada resonante que lo que hace es que en su sitio tira una estocada hacia delante, es muy fácil de ver, pero además deja una copia y los siguientes casteos hace que él lanza una estocada y todas esas copias también lancen la estocada. Lo que hace es que en un pasillo tan estrecho te obligue a moverte, a tener que estar alejándote y te pones cierta prisa en querer matarlo porque si no el pasillo que es muy estrecho se llena de copias queriendo lanzar esa estocada resonante. Después otra de las tropas importantes que tenemos son las garrapatas glotonas, son unas pequeñas arañas que no deberían causar mucho problema, sí que es verdad que se curan un poco cuando pegan autoataques al tanque pero no es algo muy muy notorio, pero lo importante es cuando empiezan a lanzar a atiborrarse. Es un casteo a una persona aleatoria y si no lo cortas va acumulando cargas hasta 20. El enemigo cuando muere o cuando llega a 20 cargas explota y hace daño a todo el grupo conforme a cuántas marcas de atiborrarse haya acumulado, lo que te hace que quieras estar interrumpiéndolo o usando CC, aturdimiento, cualquier efecto de desplazamiento, de incapacitación, para que no acumule muchas cargas y además te pone cierta prisa para que no cause una explosión muy grande. Esto con afijos como por ejemplo dolorosa o detonante sí que puede hacer que sea bastante peligroso juntar la explosión per se de la araña cuando muere junto con el afijo de muerte que haya en una Mítica Plus así que bastante importante también eso. Después también hay otra tropa que es muy similar al jefe pero como ya lo que tenemos el jefe vamos a comentarla per se, lo único que tiene es una carga que esta vez marca el suelo solamente y simplemente con que te alejes de ahí poco más. Y ya después de estas tropas, ya que no hay tropas muy diferentes, llegaríamos al primer jefe. El primer jefe con el que nos encontramos es Crixis el Evoraz. Este jefe tiene dos habilidades importantes, la primera es Drenajambriento que tiene que ser interrumpida instantáneamente de hecho os recomiendo que os piséis los cortes y os peleéis para cortarlo ya que conforme más tiempo lo castee más daño hace a todo el grupo y además le da stacks a él de oleada de esencia que lo que hace es aumentarle el daño, cosa que no quieres. Además también va a usar un cabezazo en el tanque que le hace daño y demás lo empuja hacia atrás así que mucho cuidado de no caerte por el lado izquierdo de la mamorra ya que te puedes caer al vacío y morir. Así que es una cosa muy frecuente que el tanque esté mirando de tal forma que con el cabezazo lo empuja hacia la pared o lo empuja hacia una esquina y así lo tiene controlado. Después también otra de las habilidades importantes a los DPS es la carga de gigante que va a marcar una persona y a esa persona va a hacer una carga. Ese daño se reduce conforme a cuánta gente haya a mitad de camino. Lo recomendable es que todo el mundo se ponga pero si tienes habilidades tipo caparazón, cubo de hielo o tienes suficiente probabilidad de esquivar, tipo eres un pícaro y puedes tirarte evasión puedes anular todo el daño. Así que también en una piedra alta se puede agradecer el no tener que curar eso el healer. ¿Por qué? Porque cuando el jefe llega a 100 de energía empieza un casteo de machaca aniquilador. Este casteo hace daño a todo el mundo y además por cada jugador va a spawnear en el sitio del jugador un orbe de esencia. Ese orbe si llega al jefe lo cura un 12% de su vida máxima, cosa que no quieres. Entonces tienes que cogerlo tú. ¿Qué pasa? Que cuando lo coges hace daño a todo el grupo. Con lo cual es un momento en el que todo el mundo debería alejarse un poco, incluido el tanque porque también deja un orbe, y ir pillando los orbes pendientes de la vida del grupo para que nadie muera cuando se recoge el orbe, pero tampoco tardando demasiado como para que llegue a tocar al tanque. De hecho, muchas veces si el grupo está muy mal de vida, lo que se puede hacer es corretear al boss durante todo el pasillo para que no llegue a coger esos orbes, ya que se mueven más lento que el jefe y en algún caso apurado, pues sí que puede darle un poco de vueltas para que no llegue a pillar esas bolas. Pero aún así, lo recomendable siempre va a ser cogerlas. Una vez acabemos con este jefe, llegaremos a la segunda parte de la mamorra ya con las tropas más molestas a mi parecer, bueno y al parecer de todo el mundo, de la piedra. Las primeras que tenemos y las más importantes son las opresoras perversas. Estos enemigos tienen dos habilidades, la primera es torturar alma, que es un castillo que se puede interrumpir y en el caso de que le da una persona, le hace daño y le deja un debuffo de daño en el tiempo que puede dispelear, así que es importante que lo cortes, pero sobre todo el corte más importante es maldición de su presión, porque si llega a lanzarse la nueva persona, la silencia durante 5 segundos. Esto se lo puede tirar a cualquier persona, tanque, gea, el DPS, imaginaos el drama que silencia un tanque, que silencia un healer y no pueda curar o no pueda hacer nada, ¿no? Así que es muy importante estas tropas tenerlas controladas, ceceadas, usar stuns, usar cortes y sí que es verdad que conforme salga el combate te va a costar dispelear todas las torturas al alma, pero un consejo que os puedo dar, sobre todo si sois DPS a rango, es que en esa parte de la mamorra, en los pasillos, hay ciertas partes de las que puedes hacer línea de visión. Línea de visión significa salirte de su visión. Entonces, si ves que te están casteando eso con cualquier aura de saber que te están casteando a ti, que ya sabéis que tengo vídeos explicando de las auras que más uso para Míticas Plus, que os lo dejaré aquí arriba a la derecha también para que lo tengáis, podéis ver cuando os lanza a vosotros la maldición de su presión o el torturar al alma, os escondéis para que no os vea y así anuláis ese daño, ese estrés en el healer para que tenga que dispelear o tenga que curar o malgastar un corte, bueno, no malgastar un corte, sino porque no tengáis corte, ¿no? Así que también es importante que tengáis eso en cuenta. Después también tendremos a los gran sobreestantes, que estas son las tropas más molestas, ¿por qué? Porque estos gran sobreestantes, conforme estés en combate, tienen la presencia autoritaria. Esta presencia hace que cada 5 segundos todo el mundo hace un 2% menos de daño y de sanación, lo que te pone cierto contador para que quieras ser la primera tropa en morir. Además, tiene ataduras aterradoras que lo que hace es enganchar a todo el mundo en cadenas, que hace daño en el tiempo y además te ralentiza. Para romper estas cadenas tiene dos formas, una, alejarte 30 metros, u otra, usar cualquier efecto que te quite reducciones de movimiento, tipo esfumarse, beso del tigre, bendición de libertad, o también te puedes tirar una inmunidad a la magia, como por ejemplo capas de las sombras para anularlo. Si eres melee vas a tener que correr alejarte, si eres rango normalmente nunca vas a llegar a tirarte las cadenas aterradoras, porque ya estás a la suficiente distancia y deberías estar a la suficiente distancia. Además también tenemos a los centinelas de cámara, que son unos pequeños golem de piedra, que no sabes si se pulean hasta que no llegas a ellos. De hecho un truco para saber, ya esto, una vez que vas a llegar al segundo jefe, porque hay varios que están de piedra y no sabes si tienen vida o no. Una forma para saber si se van a pulear o no, ya que esto cambia todas las semanas, es por ejemplo si tienes un pícaro tirar distraer, y así sabes si reacciona al distraer cuando pases por ahí encima se va a pulear. Pero bueno, estos jefes no, estas tropas tienen dos habilidades, la primera es fracturas rocosas, que simplemente va a marcar el suelo con que te alejes, no te va a hacer ningún daño, porque si te da, te hace muchísimo daño y además te levanta en el aire. Y después lo otro importante es piel de piedra. Un corte y se acabó, así evita la reducción de daño. También otra habilidad importante es un cono frontal con un sangrado, que se lo tira donde esté el tanque, que siempre intentas evitar que no le dé a cualquiera de los otros DPS, pero además el tanque puede salirse de ese rango. Si tienes cualquier salto, rodar o aumento considerable de velocidad de movimiento, puedes evitar que te lo tire a ti también, o como es un sangrado, si eres cliente también te puedes tirar la poción de tu mayordomo. Conforme sigamos avanzando, nos encontramos como un pequeño mini jefe, que no tiene nada importante, solamente un tornado frontal, muy fácil de esquivar, pero sí que hay que tener cuidado de ver hacia dónde va, para que no te empuje y no te haga ese daño innecesario. Y después llegaremos a la sala del segundo jefe, una sala con forma de círculo, que hay las mismas tropas a la izquierda o a la derecha, y de igual por qué lado quieras ir, ya que siempre hay las mismas tropas. Primero tenemos las escribas de investigación, una tropa que parece que no hace nada, pero en realidad estar todo el rato lanzando libros, y esos libros duelen muchísimo. Así que siempre que puedas usar cualquier tipo de stun o incapacitación, ayuda mucho, no se puede interrumpir. Después también tenemos al oscelador de las profundidades, que le van a tirar al tanque o cualquier persona grilletes con púas. Esto tiene que ser cortado también instantáneo, porque si se lo tira, lo enraiza y además le hace muchísimo daño durante 10 segundos. Así que es muy importante también cortar eso. Aparte también vamos a tener unas pequeñas remanentes de furia y vestigios de duda. Los vestigios de duda solamente dejan un charco en el suelo, que se puede interrumpir en el momento en que lo vayan a hacer, y si no, pues salirte del charco rápido, porque si no hace muchísimo daño. Y después también tenemos los remanentes de furia. Estos remanentes de furia son curiosos, porque tienen la habilidad importante de Sinkina explosiva. Si se lo marca a un jugador, si se lo llega a castear, te deja un debuffo que aumenta un 25% del daño que haces, y te deja un dot en el tiempo. Pero cuando se acaba, te inflige muchísimo daño. Cuando digo muchísimo es que te mata. Es una maldición. Entonces, mi recomendación aquí, si quieres aprovecharlo a tope y hacer mucho daño, si eres por ejemplo un mago o un druida, gente que pueda dispelear maldiciones, puedes dejar que te lo tire, aprovechar ese daño aumentado, y antes de que acabe, antes de que explote, te lo dispeleas para evitar ese daño, y así tú ganas ese 25% de daño. Pero bueno, esto ya es cuestión de practicarlo, de si tenéis esas clases y de jugar un poco con ellos, que sepáis que podéis contar con ellos para que podáis tirar las tropas de forma más sencilla, porque 25% de daño es bastante. Seguiremos avanzando por esta parte con las mismas tropas, manejándolas. Después también hay ciertas cárceles con las que podéis pillar más tropas. Además, os recomiendo que uséis esas cárceles para abrirlas y esconderos a ellas, ya que las escribas, como lanzan libros y están a rango, es muy difícil juntarlo todo, puedes esconderte, hacer líneas de visión, y como el enemigo no te ve, tiene que acercarse para poder pegarte, así los puedes tener todos un poco más agrupados, y conforme te caigáis ya limpio una de las mitades del círculo, o todo, dependiendo de vuestra ruta, os enfrentaréis al siguiente jefe, al ejecutor Tarbol, uno de los más duros a mi parecer. En cuanto empiece el combate, van a aparecer dos sorbes rojos, uno que va a estar orbitando por la parte exterior de lo que es el círculo, y otro que va a estar orbitando por la parte interior, siempre en sentidos contrarios. Si llegas a meterte en este charco, si te llega a tocar, te deja un debufo que te reduce muchísimo la celeridad. Entonces, una cosa muy importante es que todo el mundo vaya junto, y si estáis por vos, es muy fácil decir o ver dónde van los orbes, y puedes decir dentro o fuera, para saber si la gente se tiene que poner dentro, para evitar el orbe que viene por fuera, o viceversa. Después, la habilidad más importante que tiene este jefe es reprender. Con reprender, marca un jugador aleatorio, y le hace muchísimo, muchísimo daño durante unos 5 segundos. Es importante que tiras un defensivo personal aquí, y que el jiler esté muy atento a tirarte curas importantes a ti, o si eres clase como por ejemplo un cazador, puedes tirarte fingir muerte cuando te esté casteando, y lo anulas, no antes porque si no se lo tira otra persona. Si eres un pícaro, puedes tirarte fumarse, o capa de las sombras, o si eres un mago también te puedes tirar el cubito de hielo, y anulas ese daño. Así que es muy importante que lo hagáis. Porque además también, de vez en cuando, va a estar invocando un add, que es la manifestación fugaz. Esta manifestación, conforme más tiempo viva esté, más daño hace a todo el grupo por igual. Así que es importante estunearla en cuanto salga, y matarla rapidísimo. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que coincida también con el reprender, y el healer no puede estar atento a eso. O sea, no es que no pueda estar atento, es que es imposible que pueda curarlo, sobre todo en una piedra alta, y en tiránico este jefe es bastante duro. Así que requiere de mucha importancia en matarlas rápido, y si os tiráis a reprender, usar cualquiera de estas habilidades para anular el daño, o tiraros un defensivo, en caso de que no tengáis formas de anular ese daño. Cuando matéis a este jefe, bajaréis a la parte de abajo, y llegaréis ya directamente al tercer jefe. Hay un par de tropas a los lados, que son las mismas que hemos comentado antes, y aparte también con los mismos charcos que hemos visto, o sea que no cambia mucho, no voy a volver a repetir lo mismo otra vez, pero es importante que las matéis, porque necesitáis toda la sala para poder hacer el siguiente jefe de forma cómoda. Cuando la matéis, las tropas, llegaríamos ya a la gran procuradora, Berilia. Respecto al tanque, poco que comentar, solamente tiene una habilidad importante, que son las púas de hierro. En ese momento, el tanque sí que recibe mucho daño. Se pueden esquivar esas púas, en el caso de que esa es una clase que va a agilidad, así que puedes tenerlo en cuenta, pero si no, muy importante el healer ahí, que esté atento al tanque, es el único momento en el que el tanque sufre daño. Y después está la habilidad en la que todo el grupo recibe daño, es cuando empieza Rito de Supremacía. Hace un casteo muy largo, y además van a aparecer unas 15 bolitas de luz. Estas bolitas, si tú las recoges, cada bola te reduce el daño que vas a recibir del Rito de Supremacía un 20%. Lo óptimo es que cada persona coja tres orbes, o en el caso de que alguien tenga una inmunidad, pues que no pille ninguno, y el resto pueda pillar más orbes para reducir más ese daño, porque aunque sea 60%, en una piedra alta se nota bastante. Además, cuando termina ese casteo, deja un dot de agonizar a todo el mundo, que hace que el healer después de eso tenga que estar atento y levantar a todo el grupo obligatoriamente. En cuanto termine eso, también va a aparecer como una pequeña lluvia de charcos amarillos, muy fáciles de esquivar, pero que tienes que estar atento, ya que en cuanto aparece la marca, un segundo después aparece el daño. En el caso de que te dé, te va a hacer muchísimo daño, y en una piedra alta te vas al suelo directamente, pero en el caso de que sobrevivas, te deja además un debufo que hay que dispelear, así que es muy importante que no te comas nada de eso. Como digo, el tanque aquí poco estrés, solamente en las púas de hierro, si pillas las bolitas para el rito de supremacía no te debería ocurrir nada, y llegaríamos ya a la última parte de la mamorra. En cuanto matéis a este jefe, podréis pillar a Thrally. Thrally es un pequeño naru, que lo recomiendo que lo pille el tanque, y te da una habilidad nueva en tu botón de interacción. Esta habilidad lo que hace es que reduces un 65% el daño que recibes dentro de esa cúpula, te quita las eliminaciones del sangrado del último jefe, y te vuelve inmune a la habilidad tocha del último jefe. Al principio, hay dos tropas solamente, dos packs, en un pequeño túnel, que puedes usarlo a libertad de esta radianza. De hecho, les recomiendo que la use el tanque como un defensivo más para poder aguantarlo, ya que tenemos las mismas tropas de antes, tenemos los goles, tenemos a los supervisores, que vuelven a molestar bastante, así que es importante que el tanque use aquí esto como un defensivo más, ya que tiene 30 segundos de CD, y es una reducción importante. Pero esto sirve después, una vez que lleguemos a la última parte, cuando metemos estas dos tropas, es importante que el healer esté al 100% de mana, ya que una vez que paséis eso, vais a estar permanentemente en combate con el jefe y con las tropas. Además, va a estar invocando un pack de dos osos todo el rato, que en cuanto se spawnean, llaman agro a todo el grupo, lo que obliga a que, o sea, lo que obliga, no lo que te prohíbe, que el healer pueda descansar, pueda pararse a descansar y recuperar mana. Así que en cuanto entres ahí, tenéis que ir hacia adelante. Tenemos las mismas tropas que hemos comentado antes, salvo que también tenemos al mismo jefe con nosotros. El jefe va a estar tirando cuchilla perversa a diferentes aliados, que es un sangrado que no se puede dispelar, bueno, te lo podrías quitar si tienes 20 de protección, o la potencia de los Kyrian. Y aparte, también te tira ráfaga tenebrosa. Para la ráfaga tenebrosa, la única forma de evitar ese daño masivo es usar a Thralius, usar ese escudo. Así, eliminas todas las aplicaciones de la cuchilla y, pues, evitan morir por ese AOE, ¿no? Cada 10% de vida que le bajes a Cal, al jefe, va a hacer que desaparezca y se vaya al siguiente pack. Aunque se vaya al siguiente pack y matéis a esa tropa, no creáis que podéis descansar porque van a seguir apareciendo los osos, o sea que, en cuanto muera, y el pack está un poco estabilizado, os recomiendo que vayáis rápido a pillar lo siguiente porque, como alarguéis mucho el combate, el healer se va a quedar sin maná y vais a morir y vais a tener que empezar desde el principio, no, porque las tropas no se reseten, pero sí que vais a tener que caminar bastante. Es una pérdida de tiempo, ¿no? Cuando acabéis ya con la penúltima tropa, se irá y ya la última tropa sí que os deja descansar porque ya no aparecen más osos. Ahí el healer sí que puede descansar un poco para se beber, terminar las últimas dos tropas y llegaremos ya al último jefe que es calcal. Calcal solamente hay que bajarlo hasta el 50% de vida, no más, 50-55% y tiene las mismas habilidades que hemos visto antes. La primera va a marcar a tres personas con la carga perversa y todo lo que esté cerca de esa persona le va a poner un stack de cuchillada perversa. No se puede dispelar y se puede acumular, así que mucho cuidado. Después también va a invocar como tres copias de ellas que puedan aparecer en cualquier parte de la sala, tanto en vertical, vamos a decir, como en horizontal y en un orden aleatorio. Importante es ver en qué orden van a salir y esquivarlo para que no te haga daño y no te ponga ese sangrado. Y después lo mismo, va a tener la ráfaga tenebrosa que para ello tienes que usar la esencia de Zerali. No queráis usar otra cosa que no son inmunidad porque si tiras la ráfaga tenebrosa y estáis fuera del escudo, os empuja fuera y en esta sala te puedes caer y si te caes, evidentemente mueres. Así que importante, todo dentro de la barrera porque además te quita todos los stacks de el sangrado que te deja el jefe y así evitas que ese daño se acumule. Aún así, si, como digo, cometes algún error y alguien tiene dos stacks o porque le ha marcado dos veces o porque se ha juntado otra persona, que aparte, si te marca con la carga, puedes en el momento que te va a cargar usar alguna habilidad de movimiento tipo centelleo, paso de las sombras, transferencias del monje y podéis evitar que os haga la carga pero tenéis que estar muy atentos porque si no podéis pasárselo a otra persona si lo hacéis demasiado pronto pero que sepáis que podéis hacerlo. En el caso de que acumule muchas cargas pues podéis usar medición de protección de un paladín, podéis usar la poción de los kirian para quitaros el sangrado pero si todo va bien contener a la radianza brillante de Zrali usarla ahí se os quitan todos los stacks y no habría más problemas y una vez que la matéis ya tendréis la piedra lista así que poco más chicos espero que os haya servido esta guía si os ha gustado agradecería un montón que dejase un like comentarios que ayudan mucho a que el vídeo se posicione y que funcione mejor y más gente lo descubra y contra esto me pueda rentar hacer este tipo de vídeos si tenéis cualquier sugerencia dejádmela aquí en los comentarios o cualquier duda y también podéis preguntármelo por mi canal de Twitch como ya sabéis twitch.tv que siempre estamos haciendo Míticas Plus y cualquier duda siempre estoy abierto a responderla ya sabéis que me encanta hablar con vosotros y poco más chicos cuidaos mucho y nos vemos pronto con más vídeos hasta luego